Y es que tenemos una entrevista con el candidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís y exalcalde de la misma comunicadora aquí en San Francisco de Macorís, uno de los espacios más imponentes en la noche. Buenos días, Alex, que bueno tenerle por acá. En esta mañana de jueves, bien lo ya tirado al ruedo después de una breve vacaciones o un cese de campaña. Así es. Buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días, José Manuel, buenos días, Francis, Carolina, toda la teleaudiencia. La verdad es que me siento muy bien con ustedes, compañeros, comunicadores en nuestra planta Telenor. Y sí, ciertamente, aunque no paramos, pero hicimos contacto con la gente, que era lo más importante en este asueto navideño y fin de año. Y hoy nosotros queremos desearle feliz año a toda la teleaudiencia, a todo San Francisco de Macorís y que la prosperidad llegue con el bienestar familiar y que el perdón, que es lo que sana, que es lo que cura, que es lo que libera, siempre lo tengamos de frente porque a veces con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros vecinos, planteamos situaciones que pudieran una buena comunicación solucionarse, por lo que es importante el perdón. Sana, cura, libera. Alex, San Francisco de Macorís definitivamente ha ido en desarrollo, creciendo. Fernando, usted como exalcalde y candidato nuevamente a la alcaldía. Y la propuesta de desarrollo para San Francisco de Macorís, ¿qué tiene Alex Díaz que ofrecer al pueblo nuevamente? Bueno, realmente nosotros, gracias a Dios, como administrativistas que somos y que en la planificación todo administrativista debe de tener los objetivos que nos impone la sociedad. Y una sociedad, como usted ha dicho, en desarrollo, una sociedad que vive en una capital de una región que tenemos que ver esa conexión que debemos de hacer para que esa economía circular, para que ese desarrollo sea sostenible y podamos ver como una real capital y que sus ciudadanos puedan recibir los servicios, los programas de las políticas públicas. En esa línea fue que nosotros iniciamos nuestro primer mandato y tres años apenas porque los otros ocho meses se lo llevó el COVID. Recordemos que las elecciones fueron unidas en ese momento congresual presidencial y fue un periodo muy especial de tres años y ocho meses. Los otros ocho meses que dejamos un plan, por ejemplo, de hacer el puente de la Bienvenido con Fran Grullón más amplio, nuevo, para liberar el tránsito desde la Bienvenido, que desde la entrada de los rieles que comienza el tapón, pero el tapón también inicia en el Parque de los Mártires, viene y todas esas calles se entapona hasta llegar ahí al semáforo de los rieles, comienza ese entaponamiento en toda la Bienvenido y viene ese entaponamiento al puente y sigue hasta allá después de la OAS y es terrible. Entonces, todo eso viene conectado con la salida a Santo Domingo y ese era un plan que, si Dios permite, ya lo vamos a continuar. Igualmente, hay un plan de eliminar el puente del Cirolillo, ponerlo más grande, que es otro tapón, que te llega hasta la Colón con Santa Ana, en la calle de la Colón con Castillo, en el centro, y te provoca un entaponamiento, una congestión, una problemática, que con un puente grande, amplio del Cirolillo y hermosiando eso con un boulevard que ya lo tiene planteado el gobierno, ya el presidente nos mandó a hacer el levantamiento y fuimos junto con Olmedo Cava. Entonces, ese plan, conjuntamente con una conexión que debemos hacerlo en la salida a Santo Domingo entrando por Caperuza, que hay una carretera que te une a La Ceja y de ahí mismo por La Brugal también hay otra conexión. Tú ir liberando el tránsito, tú ir liberando esa parte para que haya fluidez y para que podamos nosotros tener una forma de vida que no nos enferme, que no nos preocupe, que no nos permita dejar diligencias, consulta médica, trabajo, que perdemos la hora. La verdad que esa solución es una solución que debemos en los primeros 100 días trabajar con ella para poder buscar esa solución en San Francisco de Mascorís porque el desarrollo te llega cuando la gente ve que hay una ciudad sostenible. Cuando llegamos, encontramos entaponamiento en el primer mandato, tuvimos que abrir la salida a Santo Domingo, lo logramos, lo logramos. Ahora hay que trabajar todo ese ordenamiento para que continúe la ciudad creciendo porque como le reitero, somos una capital, una capital de la región y cuando Samaná, Las Terrenas y toda esa parte del Nordeste quería llegar antes, se encontraba con el problema de la UAS y le pusimos esa verja para solucionar eso. Solucionamos eso. Cuando usted ve que la gente de la región del Nordeste viene a San Francisco, viene a traerle dinero a San Francisco. Cuando usted ve que se va de Aguayo hacia allá, va a llevarle dinero a Santiago y a Santo Domingo y eso es lo que debemos de evitar. Pero para evitar eso necesitamos continuar con el crecimiento sostenible, con el desarrollo, con la visión, con la misión, para que sigan llegando. Como le expresaba yo a la embajadora de Estados Unidos, cuando vino nuestro mandato que duró un día aquí, me dijo, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que te ayudemos? Y nosotros le dijimos, un punto de apoyo empresarial, que vengan e inviertan aquí, porque tenemos dos universidades que vienen sacando profesionales, que la familia se esfuerza y luego no tienen trabajo. Entonces, ella me prometió unos 100 empresarios traérnoslo y también nosotros ir allá a Miami y hacerlo en Miami, pues ella vive allá y tiene mucha conexión con el empresariado. Pero llegó el COVID. ¿Qué hizo ella? Nos ayudó. Vino Kentucky, vino McDonald's, hizo también una reunión con los empresarios de aquí de República Dominicana y ya ustedes ven cómo ha ido el fluido. Claro, ellos tenían unos estudios donde no se estaba dando huelga, donde había tranquilidad, donde había un buen ambiente, donde no había una rabalización. Y entonces esos estudios, el PNUD y la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, lo hacen y van a invertir. Entonces, ese tema nosotros tenemos que volver a darlo, porque con un presidente como el que tenemos, que nos ha prometido también encauzar a San Francisco por el mejor camino de desarrollo con la inversión que necesita San Francisco de Macorís. Alcalde, una pregunta, porque ciertamente que la experiencia que ya usted ha cultivado a través del primer periodo le da esa facilidad que usted ha mostrado hoy y de cara a las elecciones de febrero, que apenas faltan unos 40 días. Veo importante que la población conecte con la visión de trabajo y sacar o llevar al otro nivel a San Francisco de Macorís, que es la palabra, es el otro nivel, porque gracias a Dios no hemos tenido a la fecha conflictos ni escándalos en el ayuntamiento. Es decir, que ha sido una constante desde su primer mandato actualmente y el que usted estaría sustituyendo. De transparencia. Correcto. Entonces, con respecto a transparencia, usted entiende que se trata de experiencia, primero, por la cual la población debe votar y aquellos puntos que usted quiso hacer y no pudo por el periodo, ¿qué tendría ahora en su nuevo periodo? Sí, antes quiero saludar a mi hermano Geryan, nuestro amigo, hermano, gran comunicador, abogado. Bueno, mire, esa transparencia que nosotros dejamos, ese modelo de gestión ético, que nos ayudó mucho también a que vinieran los organismos internacionales y certificarnos, esa continuidad, lógicamente, es parte vital para seguir robusteciéndola. Ahora, nosotros que en junio nos graduamos de otra magíster en contrataciones públicas, las contrataciones públicas en el mundo están agregando un principio, un principio de todos los principios generales que tiene la ley y que tiene la norma, y es que el principio electrónico y telemático. Las compras hay que agregarla ahora, que sean abiertas, que sean globales y que sean transmitidas bajo un sistema, ya sea por tu canal de YouTube, por tu plataforma, pero hay que dejar en la nube la transparencia para que quien quiera elevar un recurso sepa ahí dónde es que va y de qué manera va a elevar en base a qué prueba, porque no podemos en manera soterrada, de manera oculta, con lentes oscuros, manejar los recursos del Estado. Entonces, es una de las partes que nosotros también vamos a volver a integrar, a ser más amplios para seguir siendo en República Dominicana un modelo en transparencia, que la gente observe los procesos de compra y que las compras sean con un presupuesto de economía circular que incluya a toda la gente como también lo hicimos. En esa base nosotros tenemos el favor del pueblo y la gente sabe que vamos a administrar el mínimo centavo como lo administra nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, haciendo de tripa corazón, como decimos. Yo pienso que hacer 23 canchas en San Francisco de Macorís, hacer parques, hacer tantas aceras y contenes, impactar en los barrios, llegar donde hay lodo, que no pudimos hacerlo total porque apenas fueron tres años, pero es una continuidad que debe volver. San Francisco no puede vivir en el lodo. O sea, soy inhóspito en este siglo donde el ciudadano paga tanto dinero. Pero es una lucha para mí y por eso yo no me apartaba. ¿Un reto? ¿Usted entiende que es un reto? Total, como lo hicimos, sin dormir. Por eso nosotros no quisimos volver a aspirar porque nos merecíamos un descanso. Fue mucho el trabajo. Pero los barrios no pueden estar con lodo, los barrios no pueden estar sin aceras, sin contenes, sin instalaciones recreativas, de canchas también, porque la salud debe primero ser una acción preventiva en lo físico, lo mental y también lo recreativo. Entonces, nosotros vamos con ese plan, ese plan de trabajo, con un presidente que ha querido invertir en San Francisco de Macorís, y una muestra es de lo que estamos viviendo, pero que con una agenda con nosotros, conectado con nosotros, conectado con la municipalidad, vamos a trabajar en esa base de lograr esos objetivos. Y te cuento, por ejemplo, el transporte, para seguir hablando de todo este tema. Bueno, hoy día es nodal, porque nos ha demostrado que el incremento de vehículos en San Francisco de Macorís, tanto de los que entran como de los que salen, es alto. Hay que buscar una solución. Sí, bueno, una solución que ha estado buscando el gobierno central y que nosotros vamos a traer aquí, es a través de un fideicomiso, entregarle guaguas modernas con aire a los choferes, a través de ese fideicomiso con unos pagos prácticamente tasa cero, para que ustedes, Francis, ustedes puedan salir de su casa y montarse en ese bus y dejar el vehículo allá, y eso aportar con el medio ambiente. Reducir. Y reduce también esa parte, esa economía del transportista, del dueño de ruta, pues se eleva y siguen manteniendo su familia y su pequeña empresa. Y también bajamos esa densidad, ese aumento del dióxido de carbono que el planeta necesita ir eliminando. Entonces, esos buses modernos, preciosos, con aire, es una necesidad, porque en todos los países desarrollados, señores, este tipo de transporte es usado y se dejen en su casa el vehículo. Pero de igual manera, los motoconchistas habilitarles también en todas sus rutas todos unos espacios para que la gente que usa ese transporte pueda verlo organizado, que gracias a Dios con el transportista ni con el motoconchista hemos tenido inconvenientes. Siempre trabajamos de la mano. Ahora ellos, con la diversidad económica que trajimos como alcalde, en ese momento, pues crecieron, porque la ciudad creció y ellos crecieron también. Mientras más desarrollo hay, más rutas deben de llegar, tanto de motoconchistas como de autobuses, pero debemos de conectar para que sean modernos. En ese aspecto, nosotros queremos también decirles que vamos a cambiar todo ese sistema y darle esas facilidades para que puedan darle ese servicio a gente que no llega a recibir esa parte importante de ese servicio de transporte de manera privada y pública. Por ahí es que vamos. Alex, en su administración se marcó un hito con la privatización de la recogida de los desechos sólidos. ¿En esta posible nueva oportunidad tiene algún plan para dar continuidad a la privatización y la eficientización de otros servicios del ayuntamiento? Sí. Mire, por orientaciones nuestras y un grupo de expertos en planificación y administrativistas, el gobierno dio al país una ley, la 225-20, de gestión integral de residuos sólidos, que trae un fideicomiso. Ese fideicomiso ya le quita a los ayuntamientos los vertederos. Ya los ayuntamientos no van a administrar los vertederos, lo va a administrar su ente regulador que es medio ambiente, según la ley. Y ese fideicomiso, ustedes, todos nosotros, pagan un impuesto único al año para mantener ese fideicomiso y para que cada tonelada de basura que usted ve en la ciudad, ese fideicomiso le pague a quienes recogen de manera eficiente 1.200 pesos por tonelada. Y esa basura, cuando va a ese destino final, tiene una planta donde toda esa basura va a ir a esa planta y va a producir energía. En el caso nuestro, que nosotros iniciamos, como usted dice, ese proyecto sin tener ley, porque era una visión nuestra que la trajimos desde los países avanzados, ellos comenzaron con esas plantas. Y ya en unos meses se va a inaugurar, pues, esa planta donde se va a producir energía con todos los plásticos, con todo lo que como residuo basura conocemos. Y hay una parte también, una planta de reciclaje, que varios de los plásticos y cajas y otros residuos, sí, cristales, van a pasar ahí para irse empacando, ellos salen empacados e irse fuera del país a venderlo en dólares. De igual manera, una incineradora, la cual va a incinerar todos los residuos médicos que van a los ríos y que cuando usted se baña, rico y pobre, esos lisiviados por los subsuelos entran a los acueductos. Y usted no sabe las enfermedades que tenemos a nivel de piel, a nivel de cáncer. Entonces, eso nosotros lo trajimos. Y ya la familia RISEC ya está haciendo prueba con estas plantas, pero un relleno seco también, porque de toda la partícula que se va a recoger en San Francisco de Macorís, queda un 5% que no es utilizable. Además, son valorizadas. Este 5% estará en un relleno seco, que ya se está terminando, que no va a salir ningún efecto de gases invernaderos. O sea, de la faz de la tierra, vamos nosotros a sacar todos los residuos con esa disposición final y una planta que va a venir de abono orgánico, una planta que será una de las mejores del mundo en la producción de abono orgánico, una planta de lisiviado, para ese lisiviado de hondo que... El líquido que emana la basura. Cuando ese líquido baja, que ustedes dicen, wow, ahí se va... Que deja los camiones. Con ese lisiviado se va a producir agua potable. Entonces, realmente, eso era lo que queríamos dejar en la San Francisco de Macorís, y ya el presidente, en unos meses, va a venir a inaugurar, va a ser una planta que va a tener una capacidad para 500 toneladas diarias de basura. Esas 500 toneladas nosotros no las producimos, producimos de 300 a 350. Se va a tener que recoger parte de la región para completar, pero el propósito es de 1.000 toneladas para que también otras ciudades cercanas, como Moca, como La Vega, como Bonao, también tengan el problema resuelto. Entonces, es importante señalar esto porque en nuestra gestión nosotros vamos a tener resuelto el problema de los residuos ya, y hay que decirlo, en esta gestión has estado junto a esa empresa, pues culminando toda esa parte. Esto no quiere decir la recogida de basura a nivel de ciudad. La recogida de basura en el 26 termina ese contrato, y hay que volver a licitar. Las empresas tendrán que venir para ver quién le ofrece mejores condiciones a San Francisco de Macorís. Ese es otro tema, pero el tema ya de la disposición final, ya el gobierno con los RISEC tienen esa disposición final garantizada, garantizada, y todo lo que tiene que ver con el plan de la recogida de basura municipal. Entonces, nos toca a nosotros, la ley 225-20 también nos pone a nosotros de frente unas políticas que vamos a tener que cumplir con ellas, las cuales van a ser de mucha utilidad para San Francisco de Macorís. Y nosotros, realmente, lo que andamos buscando, les reitero, es una ciudad sostenible, una ciudad sana, una ciudad limpia, la cual, pues, también quiero decirle, antes de irme, es que ayer el presidente de la República, esto es una primicia, presidente de la República, le dijimos, presidente, nosotros necesitamos un mercado modelo, un mercado turístico, un mercado amigable, un mercado con aire acondicionado, un mercado donde haya una planta que vaya lavando los frutos, los vegetales, los víveres, y una empacadora que vaya trabajando el tema para la exhibición, y una planta grande, moderna, que entren lo de afuera y entren lo de adentro, porque, le dijimos, lo que, los amigos mercaderos que trabajan también afuera, estén participando en un mercado que, por su altura, vamos a poder hacerlo, de verdad, por etapa, y continuar ellos trabajando ahí. Será un mercado que ya nos lo ofreció el presidente, me dijo, prométalo. Alcalde, lo digo aquí a usted. Alex, pero van a seguir pagando 50 pesos y 100 pesos los que trabajan ahí. Tenemos la información, y de hecho eso es público, de que hay gente que paga 50 pesos ahí por un alquiler de un almacén inmenso, de un municipio. Sí, déjame decirte que cuando nosotros éramos alcaldes, los mercaderos tenían la intención y públicamente todos me dijeron, Alex, nosotros podemos ayudar, no hay problema, le hicimos los baños, le limpiamos, y no le quisimos aumentar porque queríamos ayudar, ayudarlo a ellos mismos y que ellos mismos dijeran, ¿qué puede? Y ellos tienen la disposición. Pero déjame decirle una cosa, Warner, amigos y amigas, hoy el presidente de la República está cediéndole a Pedernales al mundo que quiera venir a invertir. Impresionante lo que se ha hecho ahí, yo no sabía. Le está cediendo, los gobiernos deben ser gestores, lo que usted tiene es que facilitar, facilitar, entonces el comercio hay que ayudarlo, hay que ayudar al comercio. A mí me dijo un comerciante en una oportunidad cuando yo era alcalde, mire, le voy a hacer todas las aceras a mi negocio, ¿cuánto nos cobra usted para que nosotros hagamos esas aceras y poner bien bonito todas estas aceras? y yo le dije a él, mire, es a nosotros que nos toca hacer las aceras, es a nosotros que nos toca hacerlas como yo también, usted no la va a hacer y va a invertir, no a usted que sonirán esos impuestos. Finalmente, usted irá a la alcaldía, pero en su gobierno, como cualquier gobierno municipal, requiere del concurso de una sala capitular. Total. y las proyecciones para su gestión de gobernar, ¿cómo usted considera que debe de estar compuesta y para que vaya acorde con los proyectos suyos y sobre todo que haya propuestas? Que yo quiero que usted esté ahí en la sala capitular porque usted es un planificador, un hombre municipalista, un gran asesor. Gracias. Yo quiero que usted esté ahí, hay que decir que Así esperamos que este pueblo nos dé el favor. aspira a regidor y yo pienso que ahí los que deben de llegar son gente buena. Tenemos unos candidatos desprendidos, conscientes de lo que vamos a realizar. Nosotros pretendemos que entre nueve a diez regidores que estén con nosotros nos acompañen para planificar, para trabajar con una agenda, con una agenda de trabajo para desarrollar a San Francisco de Macorís. Es importante, tenemos otros aliados, tenemos que... Partido Reformista como es el caso nuestro, Alianza País, y la Fuerza Nacional Progresista. Alianza País, País Posible, una serie de... Valora usted la propuesta que llevemos como regidores lo que salgamos electos. Oh, pero claro, porque somos el cuerpo legislativo. Total, y es el órgano jerárquico. Los alcaldes no entienden, señores, que el órgano jerárquico el que aprueba es la sala y con la sala hay que ponerse de acuerdo en lo que tiene que ver con la planificación. Lógicamente, el alcalde es el que pone la propuesta, el que pone la visión y le presenta la planificación para que los regidores la aprueben. es importante evitar tener regidores preparados y nosotros tenemos un grupo de regidores y regidoras que nos acompañarán que vamos a trabajar en pos de un mejor San Francisco. Alex, tienes que volver para que hablemos sobre la propuesta de identidad de San Francisco. Estamos sin cabeza, nosotros no tenemos nada que identifique más que los gigantes del Cibao. Y un bulevar o una entrada para San Francisco de Macorís más pomposa, necesitamos algo más que nos represente. lo tenemos. Dándole la información desde ayer se inició un trabajo que le va a favorecer. Muy bien. perdón que nos vamos pero tenemos un plan para hacer la mejor entrada de San Francisco de Macorís con un guerrero de lo nuestro porque nos dicen indios, no somos indios, es un encuentro con la India y Cristóbal Colón, nosotros somos aborígenes y somos guapos, somos macoríge y debe de erigirse, levantarse un guerrero iluminado donde las aguas cristalinas penetren y donde la gente vea nuestra identidad de San Francisco, los valores que son los guerreros. Pero que no nos asocien con la huelga ni con la gente que anda haciendo eso. Muchísimas gracias al candidato a la alcaldía al señor Alex Díaz y es alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Éxitos y que pueda usted llegar a dirigir nuevamente nuestro ayuntamiento de San Francisco.